¿Qué pasa chicos? Bienvenidos de nuevo al canal. Y en este video rápido y corto, voy a estar mostrando cómo se puede guardar su carrete Instagram a su rollo de la cámara. Así que si subiste un carrete de Instagram y te olvidaste de guardarlo por alguna razón, solo tienes que ir y abrir Instagram, y voy a tener que iniciar sesión en la cuenta en la que subí un carrete. Así que dame un momento. Ahí está la cuenta. A continuación, pulse sobre el icono de su perfil en la parte inferior derecha, y luego pulse sobre el icono de carretes en el centro allí mismo. Y esto te mostrará todos tus carretes de Instagram. Ahora, solo tienes que seleccionar el que desea guardar en su rollo de la cámara. Yo solo tengo uno. Así que voy a tocar en él. Y luego tienes que seleccionar los tres puntos verticales en la parte inferior del botón de compartir. Y luego puedes ver un botón aquí que dice, guardar en el rollo de la cámara. Ahora, todo esto se ve diferente en comparación con lo que parece. Así que por eso estoy actualizando este video. Pero entonces solo tienes que pulsar en guardar en el rollo de la cámara. Se va a cargar por un momento, y luego se guardará automáticamente en mi rollo de la cámara. Así que voy a darle un momento para terminar. Ok. Puedes ver que dice, guardar en el rollo de la cámara. Así que puedo volver a salir de eso ahora. Ir a mi rollo de la cámara, y debe estar allí. Si me desplazo hacia abajo, y voy a la carpeta de Instagram, puedes ver que ahí está. Ahí está el video, o el real Instagram guardar, en mi rollo de la cámara.